No sé si me oyen Ok, si Está todo bien Hola, no sé si me oyen pero Esta es la primera vez que me salió un cofre de glitch Tengo miedo Bueno, encima voy con el robot Voy a ir enfrente a dos beholsters Ay Ay vamos Ay verga What the fuck Cuatro Son dos, no Esos dos No 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 No, 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 no. a la verga, no te pinches mames, a la chingada, verga, no, no pus, mis jets, no te mames, ay, por dios